Porque, hostia, si no sé cómo dejar entrar a la gente, porque, a ver, la norma antigua era si viene enmascarado. O sea, si viene enmascarado, le pido tal y cacheo. Pero que todo el mundo que venga cacheo... Pues claro, quiero que me lo justifique para saber cómo justificarlo yo, ¿sabes? Y, por supuesto, quiero saber si hay excepciones, ¿sabes? Sí, no sé, a ver qué dicen. Yo me lo apunto todo en alguna libreta o algo y ya voy viendo. Más que nada, por no volver loco a todo el mundo. No, que va. Porque tú imagínate, ¿sabes? Que, de repente, de no cachear a nadie, al primero que cachemos. Ya ves. Que el pobre o la pobre se va a pensar que ha hecho algo. Pues claro, ese caso es el que yo quiero saber. En plan, hay, ¿qué hago? ¿Cómo se lo justifico? Eso ya. Aparte de, con las frases obvias de seguridad de toda la vida. Que es lo típico de, no es por tu seguridad y la nuestra, no se preocupe, dentro no lo va a necesitar, estarán a bien reguardo, bla, 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 bla. En el dragón no se enrollan así. Y por eso caen mal. A ver, es que uno tiene que saber ser seguridad privada, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Ya. Regla número uno. Intenta caer bien para evadir lo máximo posible la violencia. Esta gente, por como habla, parece que quieren una guerra. Sí, venga. Eso sí, piensa en positivo. Local que tenga esa seguridad, nos agenciamos a casi todos los clientes nosotros. ¿Eh? Porque con tal de que no le registren, la gente... Es que no te da privación alguna. No, por eso quiero preguntar excepciones, a ver si es para gente completa. Es un poco que lo que es, ¿sabes? Un poco que lo que es que para entrar en la tienda del barrio te cachen. Eso sí que es un poco que lo que es. Es que yo cuando me explico, creo que... La historia de cómo lo intentaron cachear, dije... ¿A cuento de qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Esto hace unos días. Creo que tú no estabas todavía, creo. Ah, pues no sé. Porque... O sea, fue a hacer un pedido... Y lo intentaron cachear y... Y básicamente no se dejó, enseñó la licencia, enseñó todo y dijo... ¿Puedo entrar o no? Espératelo. Claro, que es como digo yo, o sea... No puedes ir cacheando a todo el mundo que entre por toda la cara, ¿sabes? Necesitas una justificación. Pero a mí muy normal no me parece tampoco, pero bueno. Claro, por eso digo, necesitas una justificación. Si eres alguien que no la ha liado en el local, ¿sabes lo que te quiero decir? Hmm, básicamente. Bueno, que esta misma gente... Son los mismos que a nuestra seguridad lo llaman porteros, ¿vale? ¿Esa historia te la conté? No. Pues un... Literalmente, un día antes de que llegases tú... Eh... Con sus dos cojones... Vinieron un montón de... Lo de la seguridad esta... Y se pusieron... Bueno, a ver, claro, pero... Tú no eres seguridad. Es un portero, en todo caso. Y yo pensando... Uy, si supiese lo que... Uy, si supiese lo que el portero te puede hacer. Que como se me pince, no salís de aquí ninguno. Pero me calmé, respiré hondo... Y le dije... Sí, sí, ok. ¿Algo más? Y se fueron. Vaya feliz. Porque dije... Mira... Si yo fuese el dueño del local... De aquí no sale ninguno. Pero es que no soy el dueño. Entonces, respire, contrata 10 y dije... Algo más... Y ya está. Que no tiene sentido... Contra más... No, no. Perdón, ¿se te ha cortado la radio? Que es que no tiene sentido... Que contra más vueltas te doy... O sea, yo entiendo que tú contrates una seguridad... Sí, pero es que lo peor... Es que los protocolos que usan... No son del propio negocio. O sea, son sus protocolos. ¿Por qué usan el mismo protocolo en todas las tiendas? Que es como digo yo... En la... En Amunatio en Central... Te entiendo... Que hagas este protocolo. Bueno, yo qué sé. Sabes, por... Porque... Vas a entrar en un sitio... Que como se te pince... Por... Problema. Pero no me jodas. En la tienda del pueblo. Pero es lo que te digo... Es que si tú tienes dos seguratas... Y ves que se los va a pinzar... Pues ahí es cuando... En segurata entres... Y los echa. Claro. Pero no lo sé, no lo sé. Oye, cada loco con su tema, supongo, ¿no? Sí le pinta. A mí me parece un poco... Un poco jajas. Pero... A lo mejor soy yo. No, no, sí. A mí me parece lo mismo. Ya te digo. Que si hay seguratas... Y yo quiero liarla... Me cargo los seguratas primero. ¿Sabes? Desde fuera. Ya. Ya. Eso también lo estuve pensando. De hecho, por eso... Es que lo que te digo... En el Dragon... El otro día solo había uno de seguro. Sí, no. Y por lo que tengo entendido... Tampoco es que vaya... Con mucho entrenamiento... Digamos, ¿eh? Eso no lo sé. Es que la gente habla mucho. Entonces te enteras de cosas. Pero dejémoslo en que... Entre tú y yo... Un equipo entero... Lo limpiamos rápido. Lo único que nos faltaría... Lo único que nos faltaría es el armamento. Que eso sí que lo tiran ellos. Falta practicar un poquito. ¿Eh? Y... Deojarnos... Dejarme... Dejarme... ¡Sí! Por eso necesitamos el... El pisito en la playa. Para despertarnos... Hacer un poco... Rútima de ejercicio en el gym... Sí. y luego modificarnos enteros y ya toma por culo medio medio kilo en ciberware y a mamarla yo voy voy a hablar con algunas personas a ver si me hacen algunos favores ¿qué tipo de favores? pues del tipo de favor de ahorrarme alguna mejora ¿cómo ahorrar? ahorrarme pues que me coste un porcentaje del ciberware a ver si huela que cabrón a ver yo te he dicho yo te llevo de aventura si quieres yo si yo encantado ¿por qué tengo unas cuantas aventuras pendientes? pero hasta que no tenga una cosita pues no puedo mejoras ópticas y mejoras en las patas yo necesito ambas y es que el bolsillo pues no da y buenos puños también voy a meter esto en el coche de mente si yo también o sea pero es que los puños es más circunstancial en mi caso eh aunque no te voy a engañar como se ponga tontito uno en el bar derechazo y pa tu puta casa le metes una derecha que no quiero otra venga que estoy a punto del kilo de oro me colpí pero en fin tú o sea en el dragon ya está esta gente de seguridad en el vado también está esta gente de seguridad que más sitios es que no tiene sentido tío lo siento mucho te digo la bala lo entiendo lo que hacía porque solo estaba poniendo dos personas fuera por si pasa alguna movida o algo entonces sacar a quien sea pero que te caché y todo eso se me hace súper incómodo claro o sea yo por eso yo yo el caso de cacheo pues sería circunstancial ¿sabes? no a todo el mundo cacharía por ejemplo pero es que si ya los conoces es que no te van a hacer nada tío claro pero si es que no me jodas de hecho contra más cachés es más probable de que la gente que conoces algo te vaya a hacer coja tierria sí sí que es cierto que pues yo que sé más de uno me han dado ganas de decir a ver que llevas en los bolsillos porque ya venían con pinta ¿sabes? de decir uy este me la lía como el típico que de repente ve todas las señales de aquí no aparcar y sale aparca mal aparca hay gente que incluso ha llegado a aparcar en la acera adivina uno de los de seguridad vaya ¿sabes? como no vaya claro y yo cerrarle la puerta y decir hasta que no aparques no te abro que estaba yo solo en la bala ¿sabes? y claro aunque esté como camarero tengo tengo el permiso de 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 aquí también me lo dijeron me dijeron si es cualquier cosa rara ahí no quieres dejar entrar a X persona tienes todo eres libre para echarlo perfecto 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 pues pues ya te digo yo lo tengo claro como me ven luz verde yo dejaría entrar a los de seguridad yo es que no si o sea no sé si lo reconocería o solo o solo por joder hazme caso se reconocen rápido de todos modos te te puedo hacer el favor de de pasarte si tengo la cara de todo el mundo pero que cuando se pasaron a a hablar dije esto esto servirá para más adelante pero no sabía que iban a ser tan por culeros macho pero parece que sí creando tirria mi gente creando tirria eso sí porque en un principio iba a haber seguridad de estos ¿sabes? sí me ha eso parecido ah no está ahí y me ha eso lo yo me ha eso El primer día que vine aquí, o sea, sé que va a sonar a tontería, lo sé perfectamente, ¿vale? Pero tuve el pensamiento intrusivo de, y si me llevo un mineral de estos, a algún lado. En plan, yo que sí, a cualquier sitio. Fue, fue... Escúchame, pero tú sabes el típico pensamiento intrusivo este que dices, no debería hacerlo, pero... Como cuando ves a un agente y dices, ese arma está suelta. Yo, yo creo, yo creo que, yo se la puedo quitar. Pues del palo, que sabes perfectamente que es mala idea y que jamás lo harías. Pero, pero de repente... Pasa por tu cabeza, sin más. Venga, hombre, no tengo que ser el único que alguna vez le ha pasado. O sea, no, no es el pensamiento del poli, sino algún pensamiento intrusivo así que dices, es muy mala idea. ¿Alguna vuelta o algo? Eh... Venga, vale. Oye, pues en un ratito le he dado caña, eh. Eh, sí, ya te lo he dicho. Mira, yo...